Diego, es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez. Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un, ni al taurete. No, no, señor. Hablo con Alba y empezamos a estudiar de una vez. No tenía, no había escuchado este tema. Entonces, ¿tú esos gordos se flacaron o qué? ¿Ah? ¿Todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos tarzanes? No. 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 Y es que tenemos que retirar unas mallas por orden de un juez. Entonces, me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tanda de barricones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni hasta Urete. No, no, señor. Hablo con Alba y empezamos a estudiar una vez. No había escuchado este tema. Entonces, ¿tú esos gordos se aflacaron? ¿Qué? ¿Ah? ¿Todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos tarzanes? No.